hola caminatas de youtube aquí estamos en un nuevo video un nuevo gameplay de mundotons bueno vamos a ver madera madera, madera, madera les voy a enseñar como clonar en la 1.5.2 bueno, no falta lo he dicho no sé esto es esto no te cuentes que la rompí porque quería poner esto lo he dicho lo he dicho lo he dicho lo he dicho miralo, miralo no no vamos a no me está de grafoteo Así que estoy en la noche, ya alcanzaron algún refugio. 3 La experiencia Pareció mío, voy a hablar creo Bueno Bueno Bueno, vamos así Por ahí Así 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 Ahí Así Así Y Así Un poquito de piedra Un 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 y bueno pongo una torchita ahí y bueno y sigamos para abajo y encontramos a iron bueno sacamos esto, esto, esto todo esto todo esto miralo, miralo, miralo que hemos encontrado y y y y y Gracias. 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 ¿Qué pasa? Gracias. 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 Gracias.